Ok, gente, ¿cómo están? Bueno, estamos de vuelta aquí en Yakuza, en Remaster 3, y ya estaba revisando las submisiones, pero ya no nos queda nada, o sea, nos quedan solo 3 submisiones, el tema del Hitman, y bueno, nos quedan 4 fotografías, eso es todo lo que nos queda. ¡Gracias! Ahora, quiero ver una cosa, por si se me había olvidado, la verdad. Ah, no, sí, sí tengo, espérame un segundo. Ya, bueno, y ahora vendría la parte de ir a almorzar con él, o a comer con él, digamos, al restaurante, ¿no? Pero más que eso, no hay más por ahora. Nos hemos hecho todo lo que se ha mostrado en el mapa, honestamente. Ahora, espero que me den los Hitman ahora. Este es el restaurante caro, y es el típico restaurante donde uno viene y gasta 20.000 yenes. ¡Vamos! Perfecto. ¡Suscríbete al canal! le voy a decir que yo pago la cuenta asi que utiliza lo que quiera se pidió todo el menudo hermano unos 40 mil yen si se pidió toda la cuenta toda la cuenta lo que venden toda la cuenta hermano osea todo el restaurante el 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 A ver, veamos con té Les dije, este restaurante es así, o sea, pidió toda la cuenta solamente, o sea, toda la carta Pero bueno, yo dije que quería invitarlo así Así es ¡Alguien! ¡Listro! 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 Me podría haber separado de él, ¿eh? Podría haber dicho no Pero bueno, para ser lo más interesante es que esperamos juntos Porque te dan una opción de que te dicen, o sigues con él un tiempo más O bueno, ya te va, cada uno va por su lado Que supongo que en algún punto yo tendría que separarme de él Porque yo tengo que dar a real ciertos asuntos que él no tienen nada que ver Él está buscando a la persona que mató O atacó, digamos, al líder, digamos, ¿no? Oita ¿Va a cargar un montón de cosas dijo? Oh No compres todo lo que… cosas que no puedes cargar Ahahahah Aniki Es sereno no? Lace Quiere que vayamos al bloque llevarse que marco a Serena, no Dime un segundo porque no quiero que le caiga para subir A ver veamos Que onda Ya la ultima vez Ah Adiós 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué me dio? ¿Qué dio esta hueá? No lo decía Igual nos sirve mucho modificar las armas, la verdad O sea, eh, más o menos No creo que sea tan importante ¡Falo! ¡Suscríbete! 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 ¡¡ podcasts en impossible! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Veamos. 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 Gracias. 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 Veamos. Una misión secundaria ya. Y es lo único, la verdad. Esos son los típicos hueones que te quieren pegar. Siempre robar la verdad. Siempre robar la verdad. Esto es difícil morarse, la verdad. Pero... O sea, me refiero a que cuando quieres hacer un movimiento específico o algo, como que tienes que buscar la forma de que salga bien. No. 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 No sé qué me dieron, pero bueno... tengo que ir a guardar esas cosas igual. Pero... tenemos que ir hacia arriba. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Si no. No. Ah, me voy a dar chill, la verdad. Oh! 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 Oh. Oh! Oh! Oh, oh! 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 Entonces voy a guardar esto porque la verdad que no me sirve de nada, un reloj roto me dan cosas que realmente hay unas que son refinas y esas cosas que son para que sirven digamos, pero hay otras cosas que no sirven de nada Veamos esta misión secundaria que apareció, no tengo ni idea por qué onda la verdad, he hecho todo lo que se me ha mostrado y en Yakuza Remaster 4 voy a hacer lo mismo y en el 5 lo mismo y en el 6 lo mismo y en todos en realidad ¡Ah! ¡Ah! Lo mandé a la mierda Estaba molestándome ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que creo es Sheldkar ¡Al bar! ¡Gracias! ¡Gracias! El que creo peor un trago Es que no... ¿Por qué no? ¡No! 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 ¡Ey! ¿Qué? ¡No! ¡Oh! Un hombre que trataba de una mujer. ¿Eh? ¿Eh? ¡Jeje! Uno lo trata como el loli, hermano. Es su... Enamorado. El novio. ¿Eh? Entonces cree que... Cuando dejó su teléfono en el hotel, la estaba tratando del novio, digamos. Y... Nada. Deje... La iba acompañada, digamos, al hotel. ¡Gracias! Yo voy a entrar a la suite del hotel. Yo voy a entrar a la suite del hotel. Pero... ¿Verdad? 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? 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 chor... ¿Qué? O sea, entiendo lo que dicen, pero no entiendo dónde van ¿Qué? Yoder ¿Qué? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué? Es que... ...es que... ...es que me hagas dinero. ...es que... ...es que... ...es que... ...es que me divertirá. ¿Qué? ¿Pero que me hagas dinero? Sí. ¡Tamco teco me hagas dinero! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? No, no. Es por eso, Kiryu. ¿Viste aquí? No. No es así. ¡No me lo he visto! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me vendieron! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¡Sú! Me voy a pagar Siempre, osea, generalmente son estafas Ahora, puedes pagar si tu quieres Pero yo no voy a pagar Me voy a pagar las bolas Como dije, si tu quieres pagarte a un tipo Te van a estafar niñas de veces Te vas a perder Por lo menos vas a perder Cientos mil yenes Te sacaste un millon de yenes Solamente por este atas O de, o a veces a defenderse Te vas a gastar un mil yenes de arena Te vas a gastar un mil yenes de arena Te huiamme te va Te loiebamos Te loiebamos Te loiebamos Ya me te lo Uno por querer, o sea A ver Uno por querer ayudar Honestamente, ¿por qué es por querer ayudar? No solo le robaron a la tipa, sino también me querían robar a mí, ¿no? No Pero no se hagan, no se ve bien ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! Bueno, si começo a alguien de comer justo aquí sale lo plan para comer! como a New�네 jefe, por ejemplo, eh! ESO! Hay ciertos costos, pero como dije no son muy grandes, no son costos muy grandes, son costos pequeños. Creo que aquí empieza la misión de Hitman me parece. Me parece. Gracias. 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 Havia una llave. Pero bueno. Ya no voy a ir por la llave. 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 Las llaves para mi no son tan importantes. En el mismo tiempo. Ya no voy a ir por la llave. Ya no voy a ir por la llave. A la llave. Ya no voy a ir por la llave. Ya no voy a ir por la llave. no hay que ir no hay que ir no hay que ir no hay que ir me voy a dar el susto no hay que ir es verdad que el ataque el ataque que es con el otro no le puedo hacer el ataque al serio no lo puedo, no me he hecho no hay que ir a la puta no hay que ir a la puta debería haber este lo debo irse no muy difíciles pero son muy difíciles No nos voy a decir que vamos por cuarentena No, 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 no Creo que me dio una tetera, no, no Y me bajó mucho la vida Voy a tomar el taxi, pero antes de tomar el taxi Voy a... Guardar algunas cosas O sea, puedes hacer esto como no Ya depende de ti Si tú quieres ganar experiencia o no Quieres ganar experiencia No sé, como dije ya Va a ir mucho en lo que tú quieras hacer Claro, claro Porque podrías tal vez querer solo avanzar en la historia, pero... No sé, esto depende del nivel que tengas, la verdad Igual, para mi punto de vista O sea, para mi... Estos tipos de juegos se destacan por... Porque tienen... Estas submisiones Y tienen toda esta historia detrás Que... Que puedes ver, digamos, ¿no? Que... 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 La... Ya... Continúa La... La.. Real... La... 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 No, va a correr Hijo de puta Bueno, esto ya lo sabemos y sabemos cómo funciona también Así que... Ahora, el tema es esto No equivocarse, porque si te equivocas Y pierdes estamina Vamos a tener que repetirlo O sea, yo debería poder lograrlo rápido La verdad, no debería demorarme tanto Pero... No falta con el dentro del canal que me metes La mente Te podría pasar O sea, al final, te puede pasar Te gusta, ¿no? En teoría Este no debería ser tan difícil Me parece que hacía el runner, ¿no? Ahora ya sé por qué hacía el runner Alrededor ¡Vamos! 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 Dada de pelea ¡Aaa! ¡Vamos! Y tiene el agua eléctrica Esa arma es... Un perro pero este es más fácil que el otro y vale más plata que el otro y gasto menos hit en el la verdad perdí el hit pero bueno, pero gasto menos igual me pega duro con esta mierda si no te puedes a... ¿puedes flackearlo? no creo nada, nada, nada pueden evadirlos este no es el clásico no es el clásico no es el clásico Es un perro, no te deja pegarle prácticamente. 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 Es un perro. Es un perro. Es un perro.